Sea tu hogar, tu casa de oración, sea tu hogar, tu remanso de paz, no a fuerza de imposiciones, sino por tus oraciones, que se conviertan en tierno servicio a los demás. Que se conviertan en tierno servicio a los demás. Sea tu hogar, tu casa de oración, sea tu hogar, tu remanso de paz, no a fuerza de imposiciones, sino por tus oraciones, que se conviertan en tierno servicio a los demás. Que se conviertan en tierno servicio a los demás. Sea tu hogar, tu casa de oración, sea tu hogar, tu remanso de paz, no a fuerza de imposiciones, sino por tus oraciones, que se conviertan en tierno servicio a los demás. Que se conviertan en tierno servicio a los demás. Sea tu hogar, tu casa de oración, sea tu hogar, tu casa de oración.